Saludos a todos mis amigos de Una Noche Diferente y Elizabeth Cambiando. Estoy feliz de estar esta noche con ustedes. Ustedes son parte de mi familia, yo los amo, ustedes son parte de mi vida. Les traigo características o actitudes inocentes que no son tan inocentes, parecen pero no lo son. Así es que esas actitudes debemos eliminarlas de nuestra vida, de nuestra forma de ser. Una de las actitudes que parecen inocentes, que se ven tan bonitas, tan románticas, es el amor es ciego. ¿Te has oído esta? Este dicho lo dice muchas veces, el amor es ciego. Pero yo te voy a decir que el amor es ciego, pero tú no seas ciego. Cuando tú conozcas una persona que te atraiga, una persona que te atraiga, y esa persona es de esas personas que les gustan gritar, pelear, y te dicen no porque me estoy emocionado grito o emocionada grita. Cuidadito, que el amor no es ciego, mira, abre el ojo, grande, para que el amor no es ciego. Porque cuando esa persona es gritona, de cuando te está conociendo, espera lo que se va a pasar todos los días peleando. Así es que, ojo, ojo, no deje que ese dicho del amor es ciego te ciegue a ti. Otra cosa que pasa cuando conocemos personas que nos atraen físicamente, nosotros queremos conocerla un poquito más y comenzamos a, quizá, ir a beber un café o un helado, y resulta que esa persona nunca tiene dinero. Y de vez en cuando quiere que le preste. Si una persona, de conociéndote, te está diciendo de que no tiene dinero, y te está diciendo que le preste de entrada, olvídate que si te casa o te relaciona con esa persona, va a tener que mantenerlo o mantenerla. Así es que, ojo, abre el ojo, abre el ojo. La otra parte es, la otra parte es, cuando una persona te está enamorando y te está diciendo que si él tiene una relación, que si o ella tiene una relación, que tiene pareja, pero que hay problemas. Sal corriendo, porque si cae en esa relación, cómprate un gorro también para que te pueda tapar los cuernos. Así es que, esa es la actitud inocente, o que parece inocente, número uno de esta noche. La segunda actitud que tenemos, que veo con muchas personas, y pasa mucho en todos los vecindarios, es que hay una persona, espero que esa no sea tú, que es la lleva y trae. Es la chismosa, o el chismoso del barrio. Esa persona que se sabe toda la historia de todo lo que pasa, es lo que le llamo el lleva y trae. Entonces, se comportan, te llevan y te traen, se comportan que tienes un corazón bueno. Y mucha gente lo dice, ay no, pero ella lleva y trae, pero tiene un corazón, es tan buena persona. Cuidadito con ese tipo de persona, porque ese lleva y trae, las personas chismosas pueden destruir buenas relaciones, buenas amistades, buenos matrimonios, y destruyen y deseparan familia. Así es que, si usted conoce una persona que actúa de esa manera, cuidado, sáquelo de su vida, sáquelo de su Facebook, sáquelo de los pies, sáquelo de los hushpuppies, como dice la República Americana, porque el chismoso destruye la amistad y la buena familia. Y lo último, por último, con la actitud de inocente, o que parece inocente, que debemos de eliminarla de nuestra vida. Es el pesimismo. Muchas personas dicen, no, yo no soy pesimista, yo lo que soy es realista. Mírese al espejo. Si todo lo que usted ve, lo ve feo y mal, cuando usted se ve al espejo, cuidado con usted. Cuidado si es negativo o pesimista. Examínese. Y si usted se encuentra, y si usted encuentra un problema en cada solución, piénselo bien y comience a buscar cómo cambiar de esa manera, esa actitud percibista y negativa, porque esa es la fórmula perfecta para ser infeliz todos los días de su vida. Decidir mirar el lado bueno o el malo está en ti. La tristeza y la alegría está en ti. El vivir feliz o amargado está en ti. Y esto no es una mentira del Día de los Inocentes. Así es que desde Tampa, Florida, yo soy Elisa de Reynoso y seguimos con más en una noche diferente. La tristeza y la alegría está en ti.